¿Qué onda, qué onda gente chequeteta? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que hayan arrancado muy chingón su semana Denle con todo a lunes porque iba a decir que ya casi es viernes Pero no, vamos, acabamos de iniciar En el video de hoy no lo tenía preparado Pero me acaba de llegar pues lo que le llega a un youtuber Cuando llega a 100.000 seguidores Y lo quería compartir con ustedes porque al final de cuentas Este canal no solamente es mío sino que están viendo ustedes Porque si ustedes participan en el momento que le dan un like Incluso que le dan un dislike o que comentan Ya eres parte del canal, entonces es necesario Compartir esto con ustedes La verdad ni siquiera fue mi idea porque yo soy bien simple Yo soy bien minimalista y me vale todo Pero ella fue la que me dijo de que yo hiciera un video sobre esto ¿Y quién es ella? Ella es la jefa, la líder de la organización de Skydive La líder del canal Ahí como la ven, ella está editando un video ahora mismo Porque la tengo explotando haciendo todos los videos cortos Bueno, conmigo obviamente también Pero ahí la tengo haciendo los videos cortos Es decir, que cuando yo estoy grabando y ustedes ven a alguien atrás Es ella la que está editando los videos Y ella es mi novia Una increíble mujer que siempre está a mi lado Para poder conseguir esta meta que conseguimos todos juntos Y pues ahí la vieron Actualmente me acaba de llegar la placa de 100.000 seguidores Pero actualmente tenemos en el canal 617.335 decía Pero se acaba de actualizar Y ahí estamos viendo cómo se actualiza el número Momento tras momento Qué bueno que no estoy haciendo esto en directo Porque si no serían unos locos Que se desuscribirían Y esa madre bajaría de 617.000 A 600.000 Porque están muy locos Porque así ya se lo han hecho mucha gente La gente en internet es troll Y me incluyo Me incluyo Entonces acabamos de recibir esta placa Y la verdad Llevamos por el millón Y acabo de recibir la placa de los 100.000 Qué pedo, estamos subiendo muy rápido Pero obviamente muchas gracias a ustedes Por ver los videos Por reproducirlo Por estar apoyando Créanme que los leo Día con día De hecho fijo a las personas Y les doy corazón Y les comento Porque pues al final Ustedes son mi comunidad Y me interesan mucho Así que de verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Me quito el sombrero por ustedes Y se los pongo Por el respeto que les tengo a ustedes Muchísimas gracias Ahora sí Vamos a abrir la placa Para ver Qué trae Vamos a hacer tantito así la cámara Para que se pueda ver La verdad Mi canal ni siquiera es de unboxing Ni siquiera sé cómo abrirlo Yo cuando lo abro Lo abro todo el Al madrazo No me importa Uy no sé Ya en mi dirección Me voy a boxear a mí mismo No sé de verdad Nel Voy a abrirla Y ahorita nos vemos Bueno carnavalitos Ahora sí llegó el momento De abrirla Yo no veo nada Ah bueno ahí está Es un Un pinche cosa negra Pero me parece Que si ya lo levanto Lo vamos a ver todos Al mismo tiempo Así que la cuenta de tres Con música épica Algo de YouTube Que se ve más blanco Que Ni se ve A la máquina Aparte está en inglés Hay don't speak English Hay don't speak English Y aquí está amigos Y aquí está chiquetetes No se ve nada A ver creo que si apago la luz Se va a ver mejor Aquí está chiquetetes Para todos ustedes Y de todos ustedes La placa de los 100 mil Muchas gracias por formar parte de esto Espero que Sigamos Haciendo videos increíbles Sobre todo que les gusten ustedes Y pues aquí la tenemos Aquí la tenemos mi gente ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven chiquetetes? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Viene caliente eh Está caliente la placa Está caliente Ahí está For passing 100 mil subscribers Skydimers Y La jefa Obviamente Porque ella también me ayuda A editar los videos Y ustedes también Así que muchas gracias Por formar parte de esto De verdad Los aprecio mucho Aprecio mucho sus vistas Aprecio mucho sus likes Y que Dios los bendiga a todos Nos vemos en Los videos cortos Y en los videos largos Chau chau Cuídense Chau Chau